Sopa de sapo Sopa de sapo Vaya faena yo querría fiesta plena En la arena de la playa de cualquier lugar Y una sonrisa siempre a cara descubierta Para celebrar las fiestas de estas navidades Antinavidad Un año más Un año más Una sopita de verdad que sea de sapo Sopa de sapo Sopa de sapo En navidad Are are Sopa de sapo 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 Mirando al fuego Yo me pinto con ceniza Y lo luzco sin camisa Estas navidades No falta nada No falta nada Quizá eche algo de menos Solamente algún veneno Estas navidades Are are Sopa de sapo Are are Sopa de sapo Are are Sopa de sapo Sopa de sapo Anti navidad Un año más Un año más Una sopita de verdad Anti navidad Un año más Una sopita de verdad Un año más Un año más Una sopita de verdad Un año más Que sea de sapo Sopa de sapo Sopa de sapo Sopa de sapo Ami navidad